Nunca pinto mis sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad. Fue un choque raro, no fue violento sino silencioso y pausado. Y dañó a todos, más que a nadie a mí. A poco de subir en el camión, empezó el choque. El tranvía marchaba con lentitud, pero nuestro camionero era un joven muy nervioso. El tranvía, al dar la vuelta, arrastró el camión contra la pared. Mentira que una se da cuenta del choque. Mentira que se llora. En mí no hubo lágrimas. El choque nos lanzó hacia adelante. Y a mí, el pasamanos me atravesó como la espada a un toro. Yo sufrí dos accidentes graves en mi vida. Uno, en el que un autobús me tumbó al suelo. El otro accidente fue Diego. Y Diego es por mucho el peor. La nuestra era una relación que intrigaba. Que suscitaba olas de reprobación, de entusiasmo provocativo. De chismes, de curiosidad. Pero claro, ¿todo eso es amor? No lo sé. Si el amor engloba todo, incluyendo las contradicciones, las aberraciones y lo indecible, entonces sí, que sea amor. Si no más. Si no más.